Nos gustaría... ...hacer un viaje juntos. ¿A España? ¿Te has acostado alguna vez con una chica? Por la Ruta del Vino. La Ruta del Vino. Quiero sentir cómo es un cuerpo de mujer. Complejo. Porque no les voy a pedir a mis viejos que me lleven a un burtel en España. Pero vamos a ir. Yo también voy. ¿Es club? Sí, es club. Es una mujer. No iremos al burtel con una mujer. ¡Nos hemos ido! Van a Oslo. ¡Joder! O vas a pedirle perdón o te parto la cara. Eh, quítale las manos de encima. A ti también te la parto. Por el viaje. ¿Es que chicos compartimos una habitación? ¿Con ella? Claro. ¡Cuidado! Oye, es que me duele un montón el cuello. Si quieres te pagamos un Antonio Banderas. Para mí, Lars y tú estáis en primer lugar. ¡Philippe, cállate! No tengo tiempo. Se ha ido con una tía. Te lo prometo. ¿Te apetece venir con nosotros a España?